Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Delito del olvido, virgencita despertó El miércoles estamos debutando con La Mujer del Lado, acá con mi compañera Griselda Siciliana Es exquisita Es una experiencia, pero todavía nos estrenamos, así que estamos en pleno proceso Muy grata, ha crecido mucho la historia y el conflicto en el lenguaje teatral Y en el conflicto entre un hombre y una mujer Que se sumaron un montón de matices que antes no estaban Y que pudimos ir buscando, incluso descubriendo más allá del libro junto con los directores Y entre nosotros dos, encontrar cosas que posiblemente no estaban ni pensadas ¿Ya trabajaron juntos ustedes? No No, no, yo no había trabajado nunca y no la conocía personalmente a Griselda Es una actriz que ya dije reiteradas veces, me gusta mucho Siempre me resultó muy atractivo su trabajo La veo muy talentosa, muy viva, muy despierta, muy lúdica Y una de las razones por las cuales me dio ganas de hacer el espectáculo Era poder trabajar con ella sin conocerla Porque a lo mejor era una bruja y después era todo para atrás Pero la verdad es que fue una experiencia muy grata Y que lo que hacemos, lo hacemos en conjunto Porque también ya dijimos, son dos roles que se necesita mucha generosidad Y de estar conectado con el otro Bueno, me la dejaste explicando ¿Te tocó alguna actriz o alguna persona, digamos? Que muchas veces al ver el trabajo Que no haya química Obvio, sí, te pasa y nos pasa Nos pasa y es normal y uno está acostumbrado Y se resuelve desde otro lugar Es mucho más feliz cuando uno se lleva bien Y puede compartir y establecer un código Más tranquilo Sí, más tranquilo y mejor resultado No sé, yo intento trabajar de un modo que luego la gente que trabaje conmigo O que yo trabaje con ellos Tenga ganas de volver a trabajar Que diga, che, si la verdad la pasé bien O sea, es un tipo que vale la pena No que diga, no es un solete la pasé perdón ¿Qué pasa? Bueno, aspiro a eso y le pongo, digamos, humanamente me parece que Y pasa eso Que hay algo que trasciende al actor Que somos primero personas, ¿no? Cría, vos te pasó con Facundo, ¿no? No, jamás voy a hablar de con quién Pero pasa todo el tiempo en todos los trabajos En todos los oficios, las profesiones Que nos tocan compañeros que te llevas mejor Que te llevas peor Que admirás más o menos en su trabajo Porque también eso tiene mucho que ver Cuanto el respeto profesional, ¿no? Porque lo primero que te encontrás Es con un profesional Después seguramente conoces a esa persona Digamos, nosotros nos encontramos con Germán El primer día que nos vimos Como profesionales Hablamos de la obra Hablamos con yo Después empiezas a trabajar con esa persona Si existe desde antes un respeto O una admiración profesional Siempre suma Obviamente que si te desilusionas Es como mucho más grande la desilusión Pero en este caso no me pasó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!